Vámonos directamente con cumpleañeros porque en este jueves por supuesto que hay cumpleañeros Me encanta que haya cumpleañeros en este día porque aparte se pueden tomar el jueves, el viernes, el sábado y el domingo Entonces es jueves para los cumpleañeros y los felicitamos por supuesto Alejandro Hinojosa Guerrero está cumpliendo años, feliz cumpleaños, disfruta este día Alondra Salas, pitaña también, guapísima por supuesto, esos hojasos impresionantes de Alondra Salas Muchísimas felicidades Alondra, disfruta tu día al máximo Dianita Cordero, hola Dianita Cordero, ¿cómo está? Pues un da trompudo, quiere beso, es 14 de febrero, call me baby Ahí está Dianita, feliz cumpleaños Javier Rico Concepción, feliz cumpleaños, fuerte abrazo de toda la producción Él nos está viendo desde España, desde España así que a través de Galatezacatecas.tv Muchas gracias a las personas Manuel de Ávila, cumpleañero de este jueves, feliz cumpleaños, disfruta al máximo Obviamente que te abracen, que te den muchos apapachos y también muchos regalos, ¿por qué no? Miguel Ángel Pérez Alvarado, feliz cumpleaños, Miguel Ángel, disfruta este día Abrazote, que te consientan porque vale la pena Abrazo fuerte y un beso bien tronado para Olmos Díaz, Mari, ahí está, feliz cumpleaños Felicidades a todos los que cumplen años y a los que celebran algo especial también Fuerte besote, fuerte abrazote también Mándenos sus fotografías a través de Facebook, cerca de ti Televisa Zacatecas Pero vámonos con una hermosura ahora Que bueno, ya está casi lista en este momento Está Sugei Montañez